¡Hola a todos! Hoy vamos a continuar hablando sobre el presente simple Primero, recordemos que tenemos estas reglas especiales Tenemos estas reglas especiales, ¿verdad? ¿Para qué pronombres eran dirigidos estos? Para él, he, she, it Si utilizábamos he, she, it en una oración o encontrábamos el he, she, it en una oración Entonces, aplicábamos estas reglas en los berros, ¿no? La double S, la SH, la CH, la X and the O ¿Verdad? Los que terminan en esto se le aumenta en ES Los que terminan en consonante más Y, se le cambia la Y por la I latina y se le aumenta la ES En el caso, si fuera una vocal más una Y, pues se le aumenta la S y a los demás verbos Que no tienen la terminación de esta parte y de esta parte, se les agrega una S, ¿verdad? Ok, let's start Tú me vas a ayudar a resolver estos ejercicios que he preparado para ti This one ¿Qué está haciendo el boy en la picture? Get up, ¿verdad? Get up Se está levantando, ¿yes? Acá Aquí está nuestra oración Dice, he, mmm, up at six o'clock He what? He get He get o gets He get o gets He gets up Gets ¿Me dice gets? Yes ¿Te acuerdas que te dije que este era uno de los verbos a los cuales le íbamos a Agregar una S? Bueno, debido a que estamos trabajando con ese pronombre, ¿no? Que dijimos que a los demás se les agregaba una S Si es que no tenían la terminación final O sea, no termina en SS, no termina en SH Así que le agregamos solo una S Uy, aquí He, mmm, a shower ¿Qué irá? ¿Cómo irá? Take o takes Takes Takes, yes He takes a shower He takes a shower La palabra take We have here the word take Take Que termina en una vocal normal O sea, no tiene las terminaciones que hemos podido observar Como SS, SH, no Entonces, simplemente Como estoy utilizando el pronombre he Coloco takes Le aumento una S Takes, ¿ok? Next Here we have Half breakfast Half breakfast Yes ¿Qué pasaba con algunos verbos? Por ejemplo Teníamos aquí el El half Pero El half lo utilizábamos con el I, you, we, they, you ¿Ok? ¿Qué utilizábamos en el caso del he, she, it? El Has Entonces diré He has Breakfast At Seven o'clock, maybe, ¿eh? También podemos agregar la hora en la que se realiza la acción Let's look at this What Does He Do What does he do He Ok Brush my teeth Cepillar mis dientes ¿Ya? Ok Arriba ¿Qué pronombre tenemos? I ¿Verdad? El I ¿Se aplica alguna regla en especial con este pronombre? No ¿Verdad? Entonces mi verbo Va tal cual Va tal cual I brush my teeth I brush my teeth In the morning Ok How Here we have Here we have the same picture Ok Brush my teeth Arriba Arriba dice ¿Con qué pronombre está? Con el He ¿Verdad? Entonces Si está con el He Quiere decir que mi Verbo va a Variar Brush La palabra brush La palabra brush termina en La palabra brush termina en SH ¿Y qué se hacía con aquellas palabras que terminaban en SH? Se aumentaba una ES Como pueden observar aquí Le aumenté una ES He brushes his teeth Very good In the next A ver Let's check this one It says I am dressed at six o'clock ¿Cuál es el verbo? El verbo es Get Yes ¿Y con qué pronombre estamos trabajando? ¿Con qué pronombre estamos trabajando? Con el I ¿Verdad? Y Si utilizamos el I ¿Habrá algún cambio después? En el verbo ¿Habrá un cambio? No 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 hay ningún cambio Entonces yo diré I get Dressed At six o'clock ¿Ok? Next Have lunch ¿Qué significa have lunch? ¿Qué significa have lunch? Lunch Es la hora del almuerzo ¿Verdad? Almuerzo El almuerzo Dios mío Ok Por ejemplo He 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 ¿Qué? ¿He qué? O has He Has No lo olvides He has lunch He has lunch At five o'clock It's too late to have lunch ¿Sí? Es muy tarde ¿Ok? He Has Estamos utilizando el he ¿Has? In this case You Have o has ¿Cuál es los dos? A ver Estamos utilizando aquí el pronome personal you ¿Ok? Entonces Si utilizamos el you ¿Habrá algún cambio? No Ningún cambio en específico Así que Se queda con Have You have lunch At five o'clock Ok That was all for today Eso fue todo por hoy Hemos visto unos ejemplos y he reforzado lo que ya hemos estado aprendiendo Gracias See you in the next video